Disciplina, lealtad, sacrificio, principios fundamentales en la labor de la Policía Federal de Caminos. Hoy necesitamos decir, si tienes entre 20 y 26 años de edad, bachillerato terminado o su equivalente y gran servicio, acude al destacamento de la Policía Federal de Caminos más cercano a tu localidad, el 11 de noviembre de este año, al 20 de febrero de 1997.